Dulós nos pregunta si la falta de deseo durante la menopausia se puede convertir en algo crónico, que era lo mismo en la línea que tú ibas diciendo, que si no lo cuidamos, si no lo trabajamos. Sí, sí, además es que cuando una persona percibe o tiene la sensación de que tiene un problema sexual, de repente es como si todo su mundo girara alrededor del problema, eso nos pasa cuando tenemos cualquier problema que parece que todo se centra ahí, en el momento en que nos centramos ahí, muchas veces lo que aparece son conductas de evitación, a veces nos autoforzamos a tener relaciones sexuales porque pensamos que tenemos que hacerlo, porque eso nos ayuda y porque eso está bien, pero en unas condiciones que no son las adecuadas, con lo cual no se refuerza positivamente la respuesta y acabamos evitándolas precisamente por las molestias del dolor y todo es eso, es ese círculo que está ahí y hace que realmente cada vez tengamos menos ganas de tener relaciones sexuales y que cada vez las evitemos más y entonces eso sí que acaba afectándonos realmente en todo, incluso en las relaciones personales o de pareja, la evitación, cuando evitamos tener relaciones sexuales, muchas veces también hay un distanciamiento emocional y ese distanciamiento emocional hace que tengamos menos comunicación con la pareja, que tengamos más reproches y que al final tengamos más problemas. Sí, porque creo que uno de los mensajes de esta charla tiene que ser promover la sexualidad positiva, que hemos hablado de aspectos negativos, pero tenemos que mirarlo en positivo, que creo que nuestra función es promover una sexualidad positiva.